Aprender esto no El estilo que yo tengo porque no te entretengo Lo mantengo, sabe que en esto tengo movimiento Pero me quieren enseñar y yo lo enseño Acuérdense que la luna aprende del maestro Pero el neto siempre lo supera Una nueva era, sabe que no conecto las tiraeras Haciendo los freestyle de una y mi manera Ninguno me llega, dale tengo mi carrera asegurada Dale que mi rima esta se va Tu chica me esta llamando que yo la pase a buscar Dale que ninguno puede como si fuera tu pa Pero en modo Dios, dale que me empiezan a flashar Me están tirando pero ninguno la ha intercalado Dale que Gaby siempre le sobran las balas Ninguno puede con esto, yo estoy en la sala Gaby siempre tira Gaby fuerza No te sale, dale que en esto no pueden hacerlo Dale que en esto voy a mantenerlo Tengo el flow, en esto yo lo completo Me tiran pero simplemente son raperos que son rateros Ninguno puede conmigo, tiro monobloquero Como dice el parcero, pero esto hoy no voy a hacerlo Me equivoco en las rimas y las emparcho Dale que en lo de freestyle a todos los rappers Yo los garcho Chequea los minutos papi Gabya los minutos papi Gabya los minutos papi